Hola como están. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les enseñare como hackear cualquier juego para Android. Bueno empecemos. Lo primero que tienen que hacer es entrar al link de la descripción el que dice X-File Explorer. Lo descargan. Después van a la siguiente ruta, Android, Data, y ahí buscan el nombre del juego. En este caso lo haré con este Tycoon. Solo buscan los archivos Data del juego y ahí le ponen el número que quieran de dinero y otras cosas. Después le dan a guardar y ya está, ya pueden ir a jugar, disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡GENARDO!